Y las manos abriendo de todos, 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 todos Volviendo a la banda de los ojos y volviendo a la ciudad Y escuchar, escuchar, escuchar Haciendo palmas, 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 palmas Un desnistente cuando me hace cerca de los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos Guardar que me abraza, no haga es ilusión Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Cuatro El mismo diario que su voz Eso es un desnistente cuando me hace cerca de los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos Y los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos ¡Suscríbete al canal!